Dando inicio con el panel de expertos, prescripción y control de antibióticos en el primer nivel de atención, cedo la palabra al moderador, el doctor Octavio Federico Contreras Casillas. Bueno, ¿me escuchan? Ok, buen día a todos y muchas gracias a los que nos precedieron, me ayudaron con mucho del trabajo. Vi algunas caras que ya estaban casi dormidas, me podrían hacer el favor de todos levantarnos para podernos espabilar tantito, tantito, tantito. Y bueno, hijos del positivismo, es a lo que nos dedicamos, así nos entrenaron a todos. Bienvenidos a esto, tomen asiento por favor y empezamos. Nos toca abordar en esta segunda mesa de trabajo una parte que es el primer nivel de atención. Entre el 80% y el 90% de los padecimientos, el 80 o 90% de todas las consultas que se generan en cualquier parte del mundo. Entonces, el problema es mayúsculo en este pedazo. Y me gustaría empezar con nuestras doctoras en un inicio y directamente con la doctora Romero García, algo que abordó mi paisana de Oaxaca, que es muy importante. ¿Cómo el médico familiar va abordando a su paciente como prestador de servicios? ¿Cuáles son los problemas a los cuales usted se ha enfrentado? ¿Y cómo ha solucionado la necesidad de entrenamiento? ¿Le es suficiente? ¿Cómo lo que le proporciona su institución le es suficiente? ¿Cuáles son los temas en esta parte de presión biológica? Porque estamos hablando de presión biológica, le están hablando de resistencia antimicrobiana. La presión biológica a la cual nos enfrentamos de estos agentes. ¿La información que tenemos es suficiente? ¿Y cómo usted, desde la operación, ha podido soslayar esas necesidades? Bueno, buenas tardes a todos. En primer punto, nosotros como médicos operativos, uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es, primero, la capacitación que nos da lo que es el instituto, que actualmente tuvimos uno, un curso por el CIESAVI, en el cual nos habló de las diferentes infecciones y qué problemática estamos teniendo actualmente y que en algunos no los estamos tomando en cuenta antes de esta capacitación. Y que ahora que lo vemos, bueno, es un gran impacto ver cómo en el primer nivel estamos otorgando una gran cantidad de medicamentos. Hasta un 50% no requería ningún antibiótico. Algo que me gustaría abordar en primera instancia es definir realmente qué es lo que es la resistencia a los antimicrobianos, según la OMS. Porque no nada más es tomar la capacitación que nos da el instituto, también nosotros tenemos la obligación de capacitarnos, de buscar la información en bien de nuestros pacientes. Y bueno, lo que yo encontré es que con respecto a la OMS es la capacidad de los microorganismos para evadir los efectos de los antimicrobianos que de otra forma podrían inhibir su crecimiento o aniquilarlos. Entonces, me di a la tarea de seguir buscando más y en el cual encontré que hay planes de acción y que se refiere que a las, este, estos planes de acción van encaminados sobre todo a que no, vimos que hay una gran mortalidad, sobre todo lo manejan proyectado en el 2050, si no tomamos acciones, más de 300 mil pacientes o personas van a morir por este, este crecimiento exponencial de la resistencia a los antimicrobianos. Yo que estoy en una unidad donde tenemos hospital y unidad de medicina familiar, vemos que muchos pacientes tienen unas estancias prolongadas, exageradas. Y además, el costo para el tratamiento de estas infecciones se ha ido incrementado sustancialmente, porque a veces no nada más es con un antibiótico, se requieren un segundo antibiótico, se requieren, gracias, se requiere mayor personal, se requieren uso de más pruebas, y entonces yo creo que no nada más es la obligación del instituto capacitarnos, también nosotros debemos de buscar esa información, esa capacitación en beneficio de nuestros pacientes. Y les puedo decir que los primeros pacientes que están en formación, nuestros primeros pacientes son nuestros familiares, y no nos gustaría estar haciendo resistencia, creando resistencia en nuestra familia. Si nosotros actuamos, si ustedes ven cuántos somos aquí y hacemos conciencia en nuestra familia del uso de estos antibióticos y nos capacitamos y hacemos el uso racional, vamos a detener este crecimiento. Gracias. Muchas gracias. Ah, claro. Adelante, doctor. Fíjate, doctor Contreras, que este tema que nos preguntas es muy interesante. La medicina familiar es un gremio muy activo, tenemos un perfil muy consolidado a nivel asistencial, a nivel docente, de investigación y de administración, y cuando hablamos de los recursos, nos remonta también a tener, nos remonta a platicar sobre las competencias, cómo las competencias per se se pueden definir como todos aquellos recursos que tiene un individuo para solucionar un problema en específico, en un momento en específico. En ese sentido, creo que los médicos familiares estamos, cuando estamos institucionalizados, en este caso en el IMSS, realmente tenemos muchos puntos a favor. El instituto, con nuestra cédula profesional, nos permite recetar, nos permite recetar antibióticos. El instituto nos permite estar capacitando. El instituto, de alguna manera, permite que, de manera profesional, uno pueda sobresalir como un gremio, un gremio que finalmente tiene una gran responsabilidad, que ahorita lo estamos enfocando finalmente al tema de la prescripción razonada, evitando la resistencia a los antimicrobianos. Y como bien me comentaba la doctora Verónica, nosotros tenemos que tener muy claro que estos foros permitan sensibilizar desde lo más importante que tenemos, que puede ser la gente que queremos, nuestros pacientes, la sociedad en su conjunto. Ya lo hemos platicado en otros foros, cómo el tiempo nos visualiza gris, se visualiza una tempestad, si no hacemos algo. Entonces, creo que el médico familiar definitivamente es un gremio que forma parte de un equipo multidisciplinario y en esas unidades de medicina familiar donde nosotros nos vemos temprano, laborando, y hay enfermeras, enfermeros, compañeros de trabajo social, hay compañeros de nutrición. Realmente somos un equipo que estamos enfocados en la prevención y la medicina familiar, en este sentido, al implementar sus efectos, sus intervenciones, creo que el instituto nos permite tener muchos recursos para que la prevención la podamos llevar a cabo en todos sus aspectos. Muchas gracias, doctor. Y me continúo con la doctora Lara. Algo que comentaba también, vino la información del público hacia acá y lo habíamos comentado en algún momento, como dice el doctor, en algunos otros foros. El problema es cuando quien nos demanda la atención llega con un antecedente de que tengo un antibiótico y qué voy a hacer con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este paciente en el sentido de que continúo con él? ¿Qué herramientas yo como médico familiar, basado en lo que nos comenta el doctor, qué herramientas yo como médico familiar me puedo asir para poder orientar a mi paciente? ¿Cómo lo puedo orientar? Porque en este momento es la orientación. Y hay otra cosa muy importante en esto, el tratamiento no farmacológico. Me gustaría que nos comentara sobre el tratamiento no farmacológico, porque es muy fácil decir no lo hagas, no lo tomes, restríngelo. Algunas estrategias, como ya nos lo comentaron en nuestro panel anterior, restringir o condicionar la prescripción médica. Pero existe esta parte del tratamiento no farmacológico en lo que me gustaría que usted nos comentara. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer como colegas de la salud es apoyarnos entre nosotros. Coincido en que simplemente no le vamos a decir tu tratamiento está mal, pero bien comentaban que podemos decir que en este momento, en esta etapa de la evolución, observo y tomo tal decisión. Por otra parte, efectivamente, se tiene que individualizar en si le voy a cortar el antibiótico o no y quiero compartirles un caso en época de pandemia. Tengo una vecina que ya estaba súper preocupada porque estaba desaturando y ya llevaba como tres esquemas de antimicrobianos y tenía prueba de COVID negativa y estaba deshidratada y diarrea y pensaba que se iba a morir. Entonces, pues ya la valoro, le quito los medicamentos, el esteroide y demás y en menos de 36 horas estaba como nueva recuperada. Claro que estaba desaturado porque estaba deshidratada y eso me lleva a invitarles porque estoy en un módulo de planificación familiar y seguido llega la paciente con molestias vaginales que se automedicó o que el médico no la revisó y solamente por un síntoma de flujo le otorga el tratamiento y así ya lleva cuatro, cinco, seis tratamientos y no la revisamos y no interrogamos y entonces se nos va la enfermedad pélvica inflamatoria. Como médicos de primer nivel de atención, sobre todo, tenemos que ser conscientes en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y hacer un ejercicio de autoconciencia de qué es lo que estamos haciendo, ver los recursos con los que cuento para poder hacerlo y bueno, como de esto probablemente vayamos a hablar más adelante, en cuanto al tema farmacológico, efectivamente, tenemos que ver qué es lo que está comiendo, por ejemplo, en enfermedades de transmisión sexual, parejas, uso de las toallas sanitarias, por ejemplo, que son cosas que a veces no interrogamos en infecciones de vías urinarias, cómo se está haciendo ese manejo mecánico, en los niños el manejo de los pañales, el manejo del agua que está tomando, entonces tenemos que regresar a esta parte de la clínica, a los hábitos, a conocer más a nuestro paciente para poder identificar realmente los factores de riesgo y dónde tenemos que estar haciendo la incidencia y no generalizar, particularizar cada caso, pero tenemos que ser curiosos y hacer este ejercicio de análisis, de realmente ser investigadores para encontrar la causa para ese paciente. Gracias, doctora. Me quería, me parece para que no, si no los vamos a escuchar. Quería irme con el doctor Giovanni, pero esperamos tantito, doctor Rodrigo, basado en esta fusión entre el entrenamiento preexistente que es donde están nuestros futuros compañeros, la asiduidad en la consulta y estas herramientas de las cuales nos vamos haciendo en el día a día, en el devenir de las consultas, el médico familiar cómo puede impactar en el avance del tratamiento no farmacológico. Porque si bien es cierto, conocemos que esta presión biológica nos está empujando a ser más selectivos en lo que estamos haciendo, es un problema bien evidente que recibimos la presión desde el otro lado del escritorio. Necesito algo. ¿Qué herramientas ha utilizado usted en estos años para poder frenar al paciente en ese sentido? Sí, muchísimas gracias doctor Contreras. Realmente creo que el día de hoy nos tenemos que sentir todos muy privilegiados porque somos finalmente recursos en formación para la salud y el hecho de que estemos platicando el día de hoy sobre este tema es muy importante. Fíjense que esta pregunta es muy interesante porque nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener muy claro que los tratamientos que llegamos a implementar porque de hecho todos participamos, todos los que estamos aquí participamos en los tratamientos pueden de alguna manera estar enfocados al tema farmacológico ¿no? El plan de fármacos el plan de alimentos el plan de actividad física y todas las indicaciones que rodean a este plan terapéutico creo que parte de lo que a mí me ha funcionado muchísimo es ser muy puntual definitivamente cuando no es necesario recetar un medicamento prácticamente desde que estás haciendo un interrogatorio desde que estás realizando la semiología de los signos y síntomas te estás dando una idea de que seguramente este problema no va a necesitar un antibiótico una vez que exploras prácticamente lo corroboras y lo puedes estar verbalizando puedes estar comentando que los hallazgos que estás encontrando no obedecen seguramente a un problema bacteriano a un protozoario a un hongo etcétera de manera que cuando ya se viene el final de la consulta creo que el proceso el proceso de interacción a mí me ha funcionado muchísimo la interacción la relación médico-paciente darle permitirle al paciente que explique con sus palabras el por qué cree que tenga esos síntomas a qué cree que se le deban qué cree que él puede utilizar para poder salir adelante quizás a lo mejor el dónde se pudo haber contagiado entonces cuando ellos te empiezan a platicar sobre su vida lo que hacen con quienes viven creo que es un momento muy importante porque lograste hacer un vínculo es un momento adecuado para precisamente generar esa conciencia para sensibilizar cómo es que un padecimiento agudo que es infeccioso y que definitivamente es de impacto cuando una persona tiene fiebre cuando una persona tiene dolor cuando una persona tiene tos cuando una persona tiene moco no puede respirar está constipada realmente es un problema importante yo creo que de lo que a mí más me ha funcionado es explicar lo que más me ha funcionado es interpretar lo que nosotros sabemos como profesionales de la salud a sus palabras a lo que ellos tienen como concepto en términos generales de la salud de manera que cuando podemos establecer ese vínculo que es la relación médico-paciente de una manera muy asertiva poderle hacer saber que nosotros como profesionales de la salud tenemos este tipo de terapias las terapias farmacológicas y las terapias no farmacológicas y que definitivamente las terapias no farmacológicas para el problema en cuestión seguramente va a ser la piedra angular para que consiga la mejoría clínica que no vamos a necesitar otras cosas sobre todo un tipo de alimentación un tipo de hidratación un tipo de cuidados generales es un arte finalmente lo que hacemos los médicos los profesionales de la salud compañeros enfermeros es un arte es interactuar con personas es interactuar con lo que ellos tienen en mente de lo que es el proceso salud-enfermedad entonces hay que empaparse de lo que ellos creen que es el proceso de salud-enfermedad y partir nosotros de eso para poder interactuar de una manera sana porque nuestro papel no es juzgar nuestro papel es guiarlos hacia un proceso de sanación entonces fíjate doctor Contreras que esta pregunta que me gusta mucho porque nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de estar platicando con gente que está en un proceso agudo y que no es muy agradable tener todos esos síntomas que platicamos pero nos tenemos que dar el espacio para darle la importancia de lo que son los cuidados a la salud cuando los fármacos quizás no sean la primera opción entonces creo que la relación médico-paciente el vincularnos y el explicar me ha funcionado bastante muchas gracias muchas gracias doctor y bueno ya empezamos aquí a a trabajar con el con el con el paciente y empezamos a ver la interacción entre la entre el médico y el paciente y se generan los datos y se va empezando a hacer un cúmulo de datos pero es necesario supervisar esos datos que es lo que está pasando con esos datos por ahí una en el argot administrativo dicen que instrucción dada y no supervisada no pasa nada ¿no? entonces este me gustaría comentarles un pequeño nosotros no publicamos yo solamente hice un análisis de su servidor un censo que solicitamos sobre las consultas que se dieron en el primer trimestre del presente y obviamente bueno el primer trimestre nos enviaron también la última quincena de diciembre alrededor de entre unas cuatro millones a cinco millones de datos que teníamos en el en el censo ¿no? y fueron tres tres entidades nosológicas en general infecciones de vías urinarias enfermedades diarréicas agudas y este infecciones respiratorias agudas y al momento de hacer el análisis de estas de estas de estas infecciones vemos que entre el 14 el 20 y el 30% de las de los antibióticos prescritos es ciprofloxacino algo que hablaba nuestro nuestro palen anterior hablaba sobre el uso inadecuado de ciprofloxacino entonces basado en esto y en esta necesidad y todo lo que estamos trabajando en este momento necesitamos encontrar y ver cómo íbamos a controlar esto y entonces la la opción fue vigilar la correlación clínico diagnóstico terapéutica dentro de nuestras unidades de medicina familiar de manera elatoria con una metodología y bueno esa es la parte que hace los jefes de departamento clínico y cada jefe de departamento clínico en nuestras unidades ha ido buscando la manera de cómo vigilar enfocar supervisar y orientar al resto de sus médicos familiares y en este sentido mi pregunta es hacia el doctor Giovanni cuál han sido sus estrategias cómo le ha ido con la vigilancia con la supervisión de nuestro personal si buenas tardes realmente la parte médico administrativa que de la cual nos competen precisamente tiene que ver con el análisis de datos si considero yo que si un jefe de servicio o un médico directivo no sabe analizar datos pues estamos en un error pero no solamente es el analizarlo sino estos datos que se analizan podérselos pasar a los médicos nosotros nos hemos encontrado con esto con una situación difícil en la unidad referente a la prescripción de antibióticos y tiene para poder nosotros tener una visión clara primero se estableció un diagnóstico situacional de lo que está sucediendo es parte de una planeación una vez que se establece este diagnóstico y nosotros tenemos una evaluación de estos datos podemos nosotros organizar un plan estratégico tomando en cuenta las fortalezas y las oportunidades que tiene la unidad pero también las debilidades y las amenazas que contiene a través de esto nosotros utilizamos herramientas que el propio instituto nos proporciona estas son cédulas de evaluación las cédulas de evaluación no solamente las ocupamos para obtener estos datos sino también las ocupamos para poder retroalimentar a los médicos y ver qué es lo que está pasando efectivamente en el último trimestre que se hizo el análisis de prescripción de antibióticos el resultado nos arroja que es ciprofloxacino y que en la mayor parte de los casos está otorgado para infecciones respiratorias esto genera una observación que tiene que llevar al siguiente paso que es el control entonces nosotros dentro de la unidad pues también vemos cómo es que el personal va a tener esta concientización a partir de la capacitación actualmente y gracias a las plataformas digitales existen ya varias formas en varios cursos que los médicos están tomando y efectivamente uno de ellos es el que mencionaba la doctora hace un momento que tiene que ver con la resistencia antimicrobiana también dentro de estos cursos las infecciones asociadas a atenciones de la salud se ha estado promoviendo o la optimización de los antimicrobianos todo esto nos lleva a que el médico empiece a notar que es un tema de importancia y a su vez darle esta retroalimentación y que él sepa qué es lo que está haciendo de su consultorio y cómo estos datos están viendo reflejados y que realmente se den cuenta que hay un análisis y hay un seguimiento de su actuar médico hace que ellos mismos reflexionen y a su vez las condiciones mejoran en cuanto a lo que se está realizando en cada uno de los consultorios y en cada una de las unidades por último pues es el hecho de que estos indicadores que nos arrojan los datos pues nosotros tomemos conciencia de que podamos hacer una intervención pero que esa intervención sea efectiva y lo vamos a ver a través de esos resultados para poder nosotros hacerlo realmente también tenemos que pasar esta información al propio personal médico no sirve mucho que nosotros lo sepamos pero que el personal no tenga idea de lo que es lo que está sucediendo en una unidad la forma en la que lo podemos hacer es a través de las sesiones médicas en donde nosotros informamos acerca de las herramientas con las que cuenta el instituto actualmente se conoce una herramienta que tiene que ver con cómo se manejan los cómo podemos utilizar los antibióticos esta herramienta forma parte de un acrónimo que es AWE es importante que la conozcan los médicos porque a partir de esta nos va a dar la forma en la que ellos van a iniciar con un antibiótico de acceso con cuando pueden utilizar un antibiótico que les puede proporcionar una resistencia y cuándo van a utilizar el último recurso como antibiótico entonces si nosotros hacemos esto de conocimiento de los médicos los médicos responden inicialmente cuando se creó esto el seguimiento de la resistencia antimicrobiana estaba dirigida más hacia segundo nivel y qué bueno que existan este tipo de foros y que den apertura a que en un primer nivel de atención se puedan empezar a hacer este análisis de qué es lo que está pasando porque al final de cuentas el primer nivel de atención pues se encarga de más del 90% de las atenciones de salud y posteriormente tener un buen enfoque en esto y sus derivaciones va a lograr que la prevención sea lo que genere una adecuada atención en salud bueno y siguiendo con el análisis que les había comentado empezamos a revisar este tipo de consultas que nosotros mismos habíamos dado y gracias a la intervención del doctor mencionó el instrumento de AWARE que es acceso como bien lo dijo es el acrónimo de acceso watch antibióticos que debemos observar y reserve que son los antibióticos restringidos obviamente son verdes amarillos y rojos y con base en eso es la probabilidad que tienen para poder generar una resistencia entonces lo ideal es que utilicemos más antibióticos de acceso entonces basado en eso en nuestro pequeño estudio el análisis de los datos que hicimos nosotros vimos que para algunas para las para las infecciones de vías urinarias en específico nosotros estábamos utilizando en unidades de medicina familiar entre el 25 o 26% más o menos de los antibióticos que nosotros estábamos prescribiendo pertenecen a este a este grupo dentro de ellos pues nuestros afortunadamente nuestro CPM no es tan no es tan vasto entonces dentro de esos pues encontramos ciprofloxacino eritromicina y acitromicina pero para regular todo esto necesitamos encontrar un grupo colegiado necesita existir en cada unidad medidas y un grupo que se encargue de eso y alguien que los lidere alguien que se que tome el papel para poder hacer este generar las estrategias y las medidas para que podamos utilizar de manera adecuada nuestros antibióticos y bueno en esta ocasión doctor Tascano pueda comentarnos qué estrategias ha utilizado desde la supervisión de cuáles se ha sido usted para poderlas revisar y en este sentido también comentar algo que ya habían traído nuestros compañeros desde el operativo ¿no? ¿cómo ayudar cómo ayudarnos porque también es parte de ayudarlos a ellos a concientizar a nuestra población sobre el uso adecuado de estos antibióticos? Buenas tardes Octavio buenas tardes público en general es un gusto estar con ustedes y bueno qué bueno que estén todos ahorita tanto pregrado como posgrado profesionales de salud y que les interesa principalmente este tipo de foros pues Octavio vamos a pasar yo creo que de lo se ha hablado mucho de lo ideal de lo que se tiene de qué hacer como tal en una unidad de primer nivel de atención pero sin embargo pues acá en la parte directiva nos vamos ya a lo que son los datos como ya lo mencionabas lo crudo de los datos pues ya ya vamos viendo pues matices y cosas que ya nos pueden servir para precisamente formar este tipo de planes de trabajo y de programas el líder principal de una unidad de medicina familiar pues siempre debe ser el director pero no no les quita el liderazgo a todos sus jefes e inclusive a los mismos al mismo personal que se encuentra dentro de su unidad tenemos que empezar a tomar varios datos en este caso en unidad de medicina familiar como lo preguntas pues tenemos que hacernos primero pues de nuestra gente que tenemos a nuestro lado que tenemos como cuerpo de gobierno y que sabemos que tienen toda esa información que nos va a servir para conformar un buen y un adecuado programa para que precisamente lo podamos bajar a todos los médicos familiares y en este caso pues se conforma el subcomité de antimicrobianos en una unidad de primer nivel de atención siguiendo lo que son los programas de optimización de antimicrobianos que efectivamente debe de estar también supervisado debemos de contar con valores que nos otorga nuestro jefe de laboratorio qué tipo de valores bueno pues sabemos que se hacen cultivos sulocultivos y exoados faringios para poder detectar nosotros nuestra biomasa que tenemos en la unidad primero debemos de saber pues también qué tipo de patógenos tenemos y qué tipo de patógenos han salido resistentes o en dado caso pues multiresistentes no queremos encontrar un pan resistente en un primer nivel de atención pero para qué nos va a servir esto pues esto nos va a servir para después conjuntar esta información con lo que nos otorga nuestro epidemiólogo que sería otra parte fundamental en este proceso de líderes para formar nuestros programas qué datos nos pueden nos pueden otorgar bueno pues nuestro diagnóstico de salud ahí podemos ver cuántas enfermedades infecciosas tenemos comparándolas con años anteriores en este caso hicimos una una correlación de los meses que van ya de 2023 con lo que es 2019 puesto que en la pandemia bueno fueron años ya típicos sin embargo los patógenos no han cambiado no han cambiado mucho y finalmente nos da pues una orden de ideas para poder empezar a planear adecuadamente este programa con qué más tenemos que ver esto pues también con otros resultados que son cuántos antimicrobianos están recetando nuestros médicos en su consultorio y retomando lo que decías efectivamente nosotros tenemos un CPM que es un consumo promedio mensual eso lo llevamos cada año como parte directiva se programa para el siguiente año pero que nos dimos cuenta nosotros en nuestra unidad pues que los médicos efectivamente están recetando en la mayoría de los casos ciprofloxacina este medicamento está ubicado en lo que son los medicamentos que son de observancia en el AWARE y sería en el WATCH y bueno estos medicamentos deberíamos de evitarlos si efectivamente no nos están dando pues el efecto que nosotros deberíamos de tener de acuerdo a las guías de práctica clínica de acuerdo a manuales de procedimientos que tenemos ¿por qué? porque de un ejemplo de 17.900 infecciones que tuvimos en el año de infecciones de vías urinarias aproximadamente a 2.400 les dieron tratamiento ¿de qué nos dimos cuenta? de que nada más solamente aproximadamente 1.200 a 1.300 requerían tratamiento antibiótico pero aparte de que no requerían ese tratamiento antibiótico el tratamiento que les dieron fue y después de eso vemos que lo que nos da nuestro jefe de laboratorio es que aproximadamente el 71% de la esquerica colica que encontraron es resistente a ciprofloxacin entonces si no les bajamos estos datos a nuestros médicos ellos no van a saber también cómo actuar y ojalá que aparte de que ya les bajáramos estos conocimientos a nuestros médicos familiares pues ellos actuarán de una forma en la que sería muy bueno en realidad se los comento ahorita a los médicos familiares que están en formación y lo ven ustedes en la consulta que llegan a rotar con el médico familiar que el médico de inmediato en cuanto le dices le das la retroalimentación que ya nos comentaba nuestro jefe de servicio el médico de inmediato tuviera esa chispa de decir ah ok estoy equivocándome en el antibiótico y sabemos que no sucede así tenemos que incidir más con estos planes operativos estos planes de trabajo que estamos haciendo tenemos que concienciar más al médico familiar sobre los resultados que estamos dando pero es es recabar todos estos datos para poder generar primero un plan de trabajo un programa y después de esto pues sí efectivamente irlo bajando con nuestros líderes que tenemos en la unidad queremos ver resultados si no van a ser unos resultados inmediatos lo sabemos por la experiencia que hemos tenido y ahorita estamos viendo la congruencia clínico diagnóstica terapéutica en cuanto a la prescripción de antibióticos pues estamos en un panorama pues sí un poco sombrío como ya lo habían comentado y debemos de empezar a activarnos de hecho ustedes como parte de la formación que están teniendo pueden inclusive generar esa incertidumbre en el mismo médico de base que está frente al paciente no a lo mejor en el momento en el que está atendiendo y está prescribiendo el antibiótico probablemente hagan sus anotaciones que yo sí les recomiendo que hagan sus anotaciones y al final de la consulta del médico cuando tengan oportunidad cuestionar el por qué en ese momento se dio ese antibiótico desde ahí creo que deberíamos estar incidiendo en la conciencia de nuestros médicos familiares nos pueden ayudar mucho los médicos residentes sí los médicos pasantes también médicos internos estudiantes nos pueden ayudar desde ahí yo creo que la base está desde ahí para que nos puedan apoyar ahora me comentas también cómo podemos incidir en la población pues en la población nosotros como todo programa pues tenemos que hacer diferentes difusiones en nuestra unidad de medicina familiar tenemos que ver pues también la afluencia de pacientes que tenemos ya con toda esta colección de datos que tuvimos de la prescripción de antibióticos hacerle entender en un lenguaje preciso a esa población ya sea con infografías puede ser con exposiciones en la misma sala apoyada por precisamente nuestros médicos en formación para que ellos sepan que no toda tos no toda gripe no todo dolor de estómago requiere un antibiótico ¿ok? ¿por qué? porque como ya lo habían comentado los mismos pacientes le refieren al médico oiga pero no me va a dar nada para la garganta no va a dar para nada cuando en realidad desde antes podemos incidir en eso eso es lo más digamos que un poquito más complicado a una población que ya está acostumbrada a que le damos una receta con antibióticos es difícil llevar ese nivel de conciencia pero lo estamos haciendo y creo que lo podemos trabajar adecuadamente desde los médicos que están en formación muchas gracias muchas gracias doctores y bueno esta es la manera en la cual opera una unidad de medicina familiar personal operativo médicos familiares que están día a día trabajando desde su anamnesis el recordar el alma de cada uno de los pacientes que tocan a sus consultorios el trabajar con la educación la mayéutica entre ellos mismos entre pares con los médicos residentes con sus pasantes con los estudiantes porque así es la manera en la cual se enseña la medicina no hay otra manera durante muchos años hemos encontrado esta forma de asirnos al conocimiento de unos a otros de palabra a palabra mediante la supervisión y la gestión de nuestros directivos entonces esta es la manera en la cual operamos es un gusto haber compartido el panel con ustedes ¿podría hacer un comentario? adelante doctora yo quisiera hacer un comentario final retomando la primera pregunta que nos hacía el doctor Contreras y pues a mí el discurso que me funciona para atender esta demanda de los antibióticos de la población es comentarles que en este momento su padecimiento no es causado por bacterias por lo que no necesita un antibiótico en tantos días se va a resolver 3, 5 dependiendo del caso y que sus propias defensas le van a ayudar a esto pero que mientras tanto sí le voy a dar una opción para sus molestias y que si yo le doy el antibiótico entonces cuando en realidad lo necesite por una neumonía o por algo más complicado no le va a hacer normalmente ante este discurso todos pues aceptan el tratamiento o al menos la mayoría entonces lo resumiría en que hay que explicarle qué es lo que le está pasando 2 que sí le voy a atender lo que a él le molesta o lo que a él le preocupa 3 que le voy a explicar su evolución y 4 pues las consecuencias de que esto no sea así muchas gracias doctora gracias